Música 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 Buenas, que tal? Acá seguimos con otro capítulo 18 ya? Que arbrio Música No paramos, eh De hacer capítulos Música ¿Cuál es el juego de las escenas que se mueva? Con el casco y lo grabo, lo pongo en una pantallita Y yo, o sea, es online obviamente Yo de modo normal, entonces Es una cosa un poco loca Y tuve que hacer algunos cambios En la escena y eso, y bueno, quedó mal Espero que lo sigamos Y qué divertido Ya habrá salido El Duarte Fortress Siempre lo digo mal Así que ya me voy a encargar de Conseguirlo, y como me voy de vacaciones Casi un mes No sé si va a poder estar Con este juego, pero el otro al menos de ese seguro Me va a correr en la Computadora que me voy a llevar Que no me la van a prestar Es más probable que empiece a hacer Una serie de esas, y este la dejé en stand-by Y que vuelva Pero bueno, por ahí También, eh Bueno, vamos a probar La idea es que nunca dejarlo mucho tiempo En este juego Porque si no, después Uno pierde las ganas de continuarlo Como dije otra vez Creo que en el capítulo pasado Discúlpenme que a veces no se me entienda Mucho como hablo Siempre tuve ese problema De modular No como se dice No sale la palabra de De hablar claro, ¿no? O sea, a veces me Hablo para adentro Y muy rápido Y no se me entiende Me trataré de eso Algo que estoy tratando de cambiar Desde que estoy empezando a streamear ¿Cierto? Me está funcionando bastante lagueado No sé si estará funcionando Lo que es el El Hunting ¿Cuántos? No veo ninguno por allá No Bien, entonces Espectacular No me hagas que te sanaste De los ¿Sanos? No, no sé ¿Mentalmente? Todavía no se sabe En definitiva En que estábamos Así que terminamos Esta habitación Y este Haría que llevar las camas Poner las luces Y vendría bien también Una Podemos llevarnos La estufa ¿Dónde está? ¿O actor? El otro Ah, o es este acá Entonces vamos a hacer Otro más Mira cómo está la temperatura 26 Bastante Ah, porque tira esto Tira calor Que es bueno, ¿no? Tira calor Y frío Para otro Perfecto Pero imposible Meditación Vamos a Le quedé Nada más ¿Qué tal una vez esto? 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 Tengo que agarrar las luces, a ver si terminamos con este cuarto. Este ya en teoría está, pero no, lo que falta obviamente son los suelos. Vamos a terminar de hacer estas cosas y nos pongamos con el piso. Sobre todo de este, tiene que estar bien. Reconstrucciones 3. No está tan mal. Está hablando por radio, ¿qué es lo que da? Creo que sube... Está bajando, ah no, el sueño. Pondí con el rumbo. Ah, yo decía, ¿dónde está recreación? No tiene recreación. No tiene recreación, que raro. Ahí está un momento de recreación. Ah, sí lo está haciendo. Tengo un par de camas. Avanzamos un poco más rápido. Seve está adiestrando. Está adiestrando. Dando cero calefactor. Tiene un poco la velocidad de esto. Está arriesgado, pero... No tiene nada de alarga. OK ¿no? Bien, bueno. ¿Y aún la outside? Huivers, señor. ¡Suscríbete! Así que se va a un viaje Trabajito rápido Luchar las camas y listo Ya podemos seguir empezando con eso Suelos La primera vez que me pasa esto Desde que Estoy usando después del tutorial Que los puse en los primeros capítulos En la descripción En los videos de YouTube Los links, perdón No tuve problemas de esto De locura No sé si por los mods o creo que por esto Supone que esto es lo que mantiene más felices Posiblemente O sea, lo más posible Lo más feliz Léxico, perdonen Un rato me desperté Estoy tomando mi mate Este Entonces yo creo que Es raro esto Debe estar muy mal Me gusta que esté Celeste Nunca había visto este color Nocturna durante el día Recién me entero que ¿Qué es nocturna? Por eso hay que leer siempre esto Nocturna A Gargrita le gusta estar despierta Durante la noche Y dormir durante el día No sabía esto Recibe un bono de humor Si se despierta por la noche No ha perdido humor Si se despierta el día No sufre penitización de humor Por estar en la oscuridad No sabía No me acordaba Vamos a tener que Separarle a otro cuarto Porque lo que pasa es que Si duerme junto Con otra persona Lo que hace es Malestar cuando pasa No voy a meter Gente, mira Cuando termine esta misión Ahí voy a cambiar esto Proberá de viajar así Vamos a buscarle una habitación Solo para ella Yo le voy a meter Acá Aunque esto Daría que no sea un comedor Si se mantenga como un comedor Pero No sé Puedo hacer este también ¿Qué va a ser? No, no creo Va a ser un lugar de rituales Eso Lo podemos Hacer en otra habitación chiquita ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Suscríbete! 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 Tiene un impacto de la habitación De 60. Vale, pondremos... Algunas cositas por acá, y bueno, ya no. Ese quizás lo podemos sacar acá. ¿Qué es lo que da belleza? Queda 14 bellezas. Tiene por qué se mueve el 14. ¿Qué es lo que da belleza? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Anon. Ganó un nuevo nivel de Scythe. Esta obra puede encontrar un punto para ganar una nueva Scythecast. Un nuevo poder seria, ¿no? O nuevas formas de meditar, enfocarse, nuevas formas de meditar, o algo así como Stat Hunter. Algo de mejorar la... inspirar los poderes. Y thousands, estos từngan los poderes. роз Alsores de los poderes. trece alternativamente la stamina que vivimos, como捐 proteger el uso de las vidas de los poderes. Tentor del piu negro. Están listos. ¡Gracias! En este momento está meditando en vez de eso durmiendo Recomiendo es porque esa enfermedad que tiene parásitos le da hambre todo el tiempo Ahí tiene sentido No tiene mucha prioridad en dormir quizás Quizás tienen 4 No está investigando Podemos darle como una obligación Probablemente Vamos a bajar acá Ahí fue mi tierra No durmió nada Ah, justo le tocó Un poco... Ahí fue Ahora vamos a poner a todos un poquito de... Vamos a cambiar un poco, variar un poquito esto Para todos aunque sea 3 horas de trabajo obligado Tener cualquier cosa Ojo Ojo Que ok Ah, lo solo hay en 3 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No Me iba a estar en 3 No está en 3 No está en 4 Unos No está en 4 Número Lo que apagó Lo que no está en 4 Ah, hasta ahora necesito un Mending porque necesitamos Mending Kit. Me había olvidado por lo que estaba haciendo. Lo que es crear un Mending Kit. Y... Se puede crear como Fears tampoco. Porro, hasta ahora no lo hace. Ojo a ojo. No, no hay nada. Es raro. Vamos a ver una cosa. Primero vamos a ver lo de hacer los Mending Kit estos. No me acuerdo exactamente donde era que se hacían. Creo que es en Crafting. Ahora no. Vamos a ver producción. Medio eléctrica también sería increíble. No lo voy a cerrar esto. Lia de porjado. Da acá absoluta se pasa. Acá se pasa. Si. Viene encima, no, se puede reinstalar algo. Oh. Justo, eh. Acá no se va a poder hacer esto. Más en el ID. Al geklazo. Es el pacto en ella... ¡Maldirad! ¡Sなので, no, no y branded! Ha pasado muchas veces que no me acuerdo donde se hace el Mending Kit. Es ahí. Es en el lugar menos pensado. No lo veo directamente. Creo que era acá mismo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Es en el Taylor Branch. Ah, listo. Tiene sentido. Que no tengo ninguno. No lo veo. 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 Tengo que irme. No lo veo. ¡Suscríbete! 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 Ahí está. No le impulsó el ahora. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que esto es una caravana que están pasando ¿Qué color? Creo que estamos, que solamente son los que pasen Es algo medio nuevo, no sé si es un mod, pero... Nunca había visto eso Está muy bueno que pasan y siguen en el alto Los pueden atacar, los pueden... Algo que quieran Estaría bueno, que si está la posibilidad, la baja, la posibilidad de que te ataquen Que infiltren, que te metan adentro Y luego te... Saboteen, o sea Es muy loco, ¿no? Es difícil Es bastante realista Mira, debe averla juicy Loco difícil Es muy difícil Abrir 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 Ah no, son visitantes, se van a quedar, si de hecho están todos acá, creo que el color entonces por la facción, se puede reclutar, no somos tan amigos, nos va a costar 40 Vamos a reclutar, no es tan buenas, por ejemplo no es un genio, se le vendría muy bien, si fabrican increíblemente, se construyen, no vale la pena, es una de las pocas que lo estamos yendo bien, vale mucho Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está. Y ya está, ya está. ¡Gracias! 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 Bueno, al lado Debe tener con A, ¿no? Ah, bueno, una grieta Y el otro Están investigando así aprovechando Vamos a ver No es mejor regalo Pero no sé ¿Por qué nadie construye esto? Debe ser que alguien ¿Por qué alguien robó? Otra vez, Dios mío Un desastre esto ¿Va a morir? No Estaba lastimada Si ahora la estaba curando Verlo Ah, un desastre Darle felicidad por la vida Pelearon Sobre otros colonos Ah, no Porque esta Debe ser No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.